¿Te has preguntado por qué son necesarios y muy importantes tener pajaritos en nuestra terraza o en nuestro jardín? Pues te voy a dar algunas razones. Te ayudan a controlar las plagas. Muchos se alimentan de insectos como pulgones, mosquitos. Consumen grandes cantidades de semillas de mala hierba. Controlan roedores y, sobre todo, y muy importante también, la polinización. Todo este abanico y mucho más son excusas para darles la bienvenida a la terraza o a nuestro jardín, a nuestros seres tan pequeñitos y tan necesarios, los pajaritos. Yo he decidido poner en mi terraza, ya que tengo una terraza al aire libre, sin techo, con muchas plantas, ponerle unas casitas a los pajaritos. Porque a veces me asomo y los veo ahí de pie en el polletito. Y algunas veces me he pensado que esos pajaritos, igual, si tuvieran un sitio donde, ahora que empieza la primavera, anidar, poner sus huevecitos, que nazcan sus pollolitos, sería maravilloso. Entonces, de momento voy a poner dos casitas. Ya veremos cuál es el resultado. Más adelante, también quiero poner, la próxima semana, quiero poner comederos y una fuente de cara a las temperaturas que se acercan el verano. Que los animales, abejas, avispas, insectos, pajaritos, no saben de dónde sacar el agua, pobre. Entonces, le tenemos que ayudar. Algunos de los pajaritos que pueden llegar a nuestra terraza o a nuestro jardín pueden ser el gorrión, el estornino, el pinzón, la garza, los herrerillos, la carbonera, la lavandera, el petirrojo, mirlo o jilguero. En este caso, en estas casitas, el agujerito por donde les voy a permitir que entren, cuando quieran ellos, mide treinta y pocos milímetros, tres centímetros y algo más. Con lo cual, ahí se nos podrían acercar herrerillos, se nos podrían acercar jilguero o algún gorrióncito. ¿Por qué colocar cajas de nidos y comederos? En Europa, la presión urbanística e industrial, la agricultura extensiva, la pérdida de bosques maduros y el uso de insecticidas han contribuido a la homogeneización del paisaje. Reduciendo considerablemente los ecosistemas en los que poder encontrar árboles maduros o viejos con loquedades para anidar. En el caso de España, en unos ecosistemas más vulnerables por el clima y presión urbanística, explotación del suelo, incendios y políticas forestales pasadas. Es por ello que distintos estudios, tanto españoles como europeos, señalan la eficacia de la colocación de cajas nido. Incrementan las posibilidades de anidar a muchas especies que de otra forma lo tienen difícil debido, en muchos casos, al deterioro de nuestro entorno natural. Así que potenciar la conservación de las aves es altamente beneficioso, tanto con insecticidas biológicos como en el control de plagas de roedores, reduciendo el uso de insecticidas y pesticidas. En este caso, lo que estoy haciendo es forrando la madera con este papel imitación madera plastificado, porque pienso que a lo mejor así la humedad le puede afectar menos. Le voy a abrir el orificio que queda debajo, que como os he dicho antes, son 33 o 34 milímetros. Tiene otro orificio más para abajo, esta casita, pero eso es para que le pongan un palito y se pueda apoyar el pajarito. En este caso, no os lo aconsejo, porque así lo que hacemos es que le damos facilidades a los depredadores para que se apoyen ahí y puedan coger los huevecitos y hacerle daño a las crías y a la mamá. Ya tenemos nuestras dos casitas listas. Y ahí es una tapaderita, porque cuando pasa la temporada hay que vaciarla. Yo voy a facilitarle poniéndole un nidito ya de pajita y de cañitas, de palitos, de rama, que ya venden hechos. Se puede hacer con mucha facilidad y también se puede dejar que ellos se metan lo que necesitan. Pero yo les he querido facilitar por la altura de la terraza. Ha llegado el momento de colgarlas. Le hago un orificio en la parte de atrás y cojo un tornillito, que no queden salientes de tornillo, o sea de clavos, es mejor tornillito. Para que quede bien pegadito. Lo enroscamos y a ver de qué manera, con qué maña, puedo yo ponerlo en la pared. Como mínimo hay que ponerlo a partir de dos metros. De dos metros hacia arriba. Dos, tres, cuatro. Yo lo voy a poner en la pared. Es bueno que esté orientado al norte. O a una orientación que no sea directamente con el sol de frente, porque si no los pollitos se van a asar. Como veis, ahí no caben las máquinas. Hay que meterlo con un estornillador manual. Animaros a hacerlo en vuestra terraza, en vuestro jardín, en cualquier sitio, en los árboles, ir a hacerla y llevarlos. Le vais a facilitar mucho las cositas a nuestros amigos los pájaros. Buenas tardes. Buenas tardes.